¡Lista, hermana! ¡Lista, hermano! Niños, ¿están listos para el mejor entrenamiento que se puede conseguir por cuatro dólares? ¡Que comience la lección! ¿Listos para el mejor entrenamiento que nuestros penúltimos cuatro dólares pueden comprar? ¡Listos para el mejor entrenamiento que nuestros penúltimos cuatro dólares pueden comprar! ¡Listos para el mejor entrenamiento! ¡Transformación! ¡Creo que se te pasó la mano! Bien hecho, estudiantes. ¿Están tratando de decirnos que ese fue el entrenamiento? La lección donde no todo parece nuevo aún puede ser de provecho ¿Sí? Son los últimos cuatro dólares Vayan a la ciudad y traigan nuevo equipo En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea a los dos Gin es mística y tiene poder, con rayos y hechizos ella sabe qué hacer Jan pelea con su chihuahua, tu corto, tu rojo Les enseña a su maestro yo, es un oso, panda, viejo y gruñón En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea a los dos Din dan do, din dan do, din dan do, din dan do, din dan do Papa y Maquia se juntarán y a los villanos combatirán Voy mamá Din dan do, din dan do Me viene Estoy ayudando Deberíamos llevar esa lata El maestro yo podría usarla en nuestro entrenamiento Jan, somos los últimos caballeros gufu en una academia con dos estudiantes Simplemente hay que hacer lo que se pueda ¿Jan? Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida Muy bien, niñas ¿Listas para la elección de hoy de la máxima lucha alce? ¿Creen que son lo bastante grandes y fuertes para derrotar a Ultimus? No me gusta la forma en que dice niñas como un insulto Tal vez no debería decir niñas como insulto Pero esta es la mejor academia que jamás haya visto ¿Vas a que no me importa? ¡Muérete! ¡Así no! ¡Vamos, dale! ¿Viste? ¡Humillo completamente a esa niña! A mí no me importa lo bueno que sea Te aseguro que no hay nada que ese alce machista pueda hacer para que yo ponga un pie en su academia ¡Hace pedicura! ¡A un lado, niña! ¿Ufú? ¿Ufú? ¿Usan trajes de playa para pelear? No ¿Acaban con sus oponentes con un abrazo? A veces ¿Ufú? Sí ¡No hay lugar para el ufú en la academia de máxima lucharse! Oiga, el gufú no es solo pelea, también es magia ¿Magia? ¿Mueven una varita mágica? ¿Sacan conejos de un sombrero? ¿No sería repetitivo? Me agradas, chico Tienes agallas Agallas que últimos te podría quitar En cambio tú No tendrás lugar para la magia en la máxima lucha alce Bueno, mi hermano y yo somos un equipo Es imposible que él se quede aquí sin mí ¿Verdad? ¿Ya? ¿Verdad? Tenemos manicura Vaya, eso sí que me gustó mucho ¡Hola, moniña! No puedo creer que se quedara ya sin mí Jim, tú y tu hermano llegaron a mi academia por voluntad propia Y teníamos un cupón Y tenían un cupón Pero esto no es el fin del mundo Jack le dio a Ultimus nuestros últimos cuatro dólares ¡No! Un máximo luchador alce golpea primero y pregunta después Así se hace ¡Ablándame, chico! Serás fuerte en el estilo alce Débil como tu hermana no serás ¿Tienes un grito de batalla? ¡Claro! Este no Necesitas un grito de batalla fuerte como Ultimus ¡Ablándame, chico! Ahora tú Hola, ¿vienes con frecuencia? No está mal para un chico tan nuevo Oh, yo entrené mucho Con mi hermana y el maestro Joe Ya no quiero seguir combatiendo Lo has hecho bien, separando a Jim y a Young Juntos, sus poderes Wufu pueden amenazar mis planes Pero divididos jamás podrán derrotarme Ultimus promete y Ultimus cumple Mañana en la ceremonia de juramento Él le dará la espalda al Wufu para siempre U, A, U Sí, maravilloso ¿Puedes traerme un café? ¡Claro! Ultimus promete y Ultimus cumple Aún despierta ¡Guau! Un poder nuevo ¡Excelente! Aunque solo sea magia, ¿verdad? Sí Y solo soy una niña tonta, ¿verdad? Sí Pero yo no dije algo así No Tu nuevo maestro lo dijo Y tú no me defendiste ¿Tienes una linda voz para cantar? No funcionará Hoy, ceremonia de juramento de sangre Ni siquiera sé por qué estamos aquí Porque tu hermano está a punto de tomar una importante decisión Y... Es día de algodón de dulce, ¿quieres? Preferiría morir ¿Dulce o morir? ¿Segura que no quieres una tercera opción? Quizás unos machos ¿Están listos para ascender al siguiente nivel de máxima lucha? ¡Ay, sé! ¡U, A, U! ¡U, A, U! Hoy deben hacer un juramento de sangre con la máxima lucha al ser Y con Ultiluz Y tú Tú irás primero Y si quieres uno de estos ¿Tu nombre aquí? Solo tienes que darle la espalda al Wufu Y renunciar a tu hermana para siempre ¡U, A! Tú entiendes Pero... Yo... Yo renuncio ¡No puedo hacerlo! ¿Qué? ¡No puedo y no lo haré! ¿Quieres regresar al Wufu, niñita? Sí, y eso quiero Y déjalo usar la palabra niña como un insulto Mi hermana es una niña Y no es tonta Y ese tengo que elegir entre ser una niña Wufu y un niño al ser Bueno, quiero me traje de la playa porque elijo niña ¡Siéntate! Sabía que no me fallarías ¿En serio? No Bendí tus cosas, pero las recuperaré Nueva prueba para el siguiente nivel Destruir a Jin y Jin ¿Lista, hermana? Lista Hermana ¡Suscríbete! 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 Oye, los esquivamos, igual que con el destartalado equipo de yo Tal vez había una lección en eso, ¿no crees? Anda, vamos a casa ¡Nadie se escapa de Ultimuth! ¡Vengan y peleen! Tengo los nachos, ¿qué me perdí? ¡Acabas de tirar mis nachos! ¿Auxilio? ¡Oh, no! Acabo de recordar que le di a este cretino nuestros últimos cuatro dólares ¡No podremos comprar un nuevo equipo deportivo! Ultimuth quiere ofrecerles un reembolso completo ¡Listo, en marcha! ¿Por qué hueles a nachos y alce mojado? Perdí a mis estudiantes y mi dignidad Pero tengo mi cornamenta ¿Qué me haces ser Ultimuth? ¡Tú me fallaste! ¿Qué? ¡No! ¿Lo intentamos otra vez? ¡Cuando quieran ha hecho yo! ¡No se puede buscar en la forma de salir de aquí! Sabía que llamarías Sí lo sabía Mis amigas pensaron que no lo harías Pero lo hiciste ¡Es el gran día! ¡Sí! El maestro Cho nos hará una gran prueba para demostrar nuestras habilidades, Goku ¿Qué eres una tonta? No me importa cuál sea la prueba mientras pueda pasear terceros Bueno, prefiero ser una tonta y no un sucio ¡Mira este lugar! ¡Transformación! ¡Muy limpio! ¡Fortado! ¡El es orden! ¡Me duele! Yo te diré lo que duele El costo de los remedios Tal vez Solo le duele a los ancianos Disculpe Los últimos dos guerreros Gufu Esperan ansiosos la prueba que les dará el último gran maestro Gufu del planeta Aduladora Sucio Tonta Tonto tú Loca Niño asqueroso, sucio y repugnante Niña fastidiosa, molesta y agua fiesta ¡Basta de decirse cosas! ¿Quieren una tarea? ¡Quiero una! ¿Una tarea muy importante? ¡Sí, claro! ¡Cuiden esta piedra! Tiene que estar bromeando Debemos cuidar una tonta piedra Recuerda lo que dicen los pergaminos Gufu Un exterior como roca no protege el corazón que hay dentro ¿Qué significa? Significa que no la llames tonta Se llama Herschel y se ofende Cosas malas pasan cuando hieren sus sentimientos Bueno, terminemos ya con esto Ya podría haber asesinado a un dragón de tres cabezas Y yo he alimentado a una aldea llena de huérfanos Aldearlo con la tonta Herschel Aldearlo con la tonta Herschel ¡Tonta, tonta, 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 tonta! ¡Tonta! Tengo que aterrorizar una aldea en cinco minutos Si no llego a mi clase de embrujo histórico a tiempo El señor Big Man me cortará en dos ¡Otra vez! ¡Fuera de aquí, tonto! ¡Esperen! ¡Oh, tonta piedra! Y ahora volvemos con cuando las rocas atacan en el canal de lo natural y antinatural Sé lo que están pensando ¿Cómo puede esta tonta piedra ayudarme a hundir al mundo en una oscuridad eterna? ¡Eso es lo que pienso! Bueno, podría hacerlo Si fuera la rara y peligrosa piedra escorpión que se ofende fácilmente Cuando hieren sus sentimientos Se convierte en un depredador venenoso Cuya picadura puede convertir cualquier cosa en un monstruo despiadado y furioso No importa lo pequeño que seas La piedra escorpión que se ofende fácilmente puede convertirte en un gran y super malvado Si yo, Carl ¡El malvado brujo cucaracha! ¡Pudiera encontrar una piedra escorpión de las que se ofenden! ¿No sería fantástico? ¡Esa piedra me picó! ¡Y ahora soy un enorme y super monstruo malvado! ¡Te amo, televisión! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Es tu televisión! ¡Me ayudarás a vencer al maestro Joe! ¡Quién debe estar preparando mi derrota! ¡Si no eras! ¡Pero no venceré a él y a los caballeros Wufu! ¡Y entonces me ganaré el amor de mi madre! ¡Carl, lava esto! ¡Ama a mi madre! ¡Rodeado por enemigos! ¡La espalda contra la pared! ¡Jang, el caballero Wufu se prepara para desatar su furia! ¿Jang? ¡Nosotros somos aprendices de Wufu! ¿No crees que furia es un poco exagerado? ¡Solo si te has olvidado de... ¡El Jangarang! ¡Oh, si sabes lo que quieres! ¡Jing, hua, hua! ¡Jing, hua, hua! ¡Jing, hua, 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 hua! ¡Jing, hua, 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 hua! ¡Mano falsa en un palo! ¡Yo sé que tú quieres una de estas! ¿Tu magia puede hacer esto? ¿Por qué usaría mi magia para destruir a estas pobres e indefensas plantas? ¡Ah! ¿Quieres relajarte? ¡Solo estoy practicando! ¿A quién le va a importar que pierda un par de ramas? ¡Ah! Aparte de... Bueno... ¡Él! ¡Corre! ¡Los caballeros Wufu no escapan de una pelea! ¡Pero pueden ser violentamente sacados del campo de batalla! ¡Un momento! ¡Disfrútalo! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Ahí voy, Jan! ¡Reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí, reboto aquí! ¡Oh! ¡Chiquiri! ¡Oh, Jim! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué suerte más increíble encontrarte aquí! ¡Ah! ¡No puedo hablar! ¡Monstro pelea! ¡Salvar hermano! ¡Bien! ¡Pero! ¡Pero ya no ve! ¡Ah! ¡Qué querequí! ¡Piedra tonta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jamás te pondrás en el camino de mi amor por Jim! ¡Pequeña y poderosa piedra mágica! ¡Aquí! ¡Ven con el malvado brujo cucaracha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Karl! ¡Búntate! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Ya basta! ¡No te hagas el inocente! ¿Dónde está la piedra, Scorpión? ¿Hershel? ¿Hershel? ¿Se llama Hershel? ¡Oh, qué tierno! ¡Ya! Ahora, ¿dónde está Hershel? ¿La piedra? Para tu información es una piedra, Scorpión. ¡Cuya picadura te puede hacer gigantesco y malvado! ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¡No te hagas el inocente! ¡Pelea! ¡Un torneo! ¡Vaya! ¡Hershel! ¡Espera! ¡Pícame! ¡Pícame! ¡¿Quién?! ¡Mi amor! Realmente le gusta hacer cebollo. No es mutuo. ¡Cuidado! ¡Cintinero! ¡Amor, cama! Tenemos que pensar. ¡Hershel era nuestra responsabilidad! ¡Es nuestra culpa! Sí, pero ¿qué hicimos para causarlo? ¿Qué fue lo que dijo el maestro Joe? Recuerdo cuando estas ciruelas costaban 12 centavos. ¡12 centavos! Vaya, eso fue útil. ¡Yangaran! ¡Chin, chin, chin! ¡Jangaran! ¡Quieres terminar con esto! ¡Tangarang! ¡Cuidado! ¡Guau! Este pavimento es duro como roca ¡Como roca! ¡Eso es! Un exterior como roca no protege el corazón que hay dentro Y se ofende fácilmente ¡Ah, claro! Cuando la insultamos ¡Tonta! 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 ¡Ups! ¡Todos! ¡Dígame! ¡Qué basta! ¡Genters! Lo sentimos mucho ¡No eres tonta! ¿Qué hacen? Creemos que eres linda ¿Tal vez te podamos invitar a comer algo? ¡No! ¡Voy a destruirlo! ¿Qué hacemos con ella? ¡No! ¡La magia desapareció! ¡Esta pelea terminó! ¡Aaaaaaah! Un exterior como roca no protege el corazón que hay dentro ¡Qué sabio consejo! ¡Cállate, tonta! ¡Cállate tú, tonto! Tal vez salieron mal en la prueba Pero aprendieron su lección ¿Otra prueba? ¡A mí no me importa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Él es Skip! ¡Es suyo! Yo creo que esta tonta bola no sirve para nada ¡Lo siento! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.